¿Estar enamorado? ¿Extender al cielo por medio de una mujer? ¿Qué vamos a hacer si es una luna? El cáncer de mama en general no es hereditario, pero hay un tipo de cáncer que sí lo es. Decirle a Carmen que se llama Hilda Hortensia. Me pareces hermosa, yo quiero quedarme con vos. Quiero saber si la policía esa es tu novia. ¿Me extrañaste? ¿Cómo te gusta hacerte la provocadora y al final es una católica culposa? 23 Pares, La Sangre Hable, con Erika Rivas, María Oneto y Fabián Vena. Este viernes a las 11 y media de la noche por Canal 9.